Parece que a Cocosili no le gusta que lo dejen de garpe, y menos cuando se trata de un famoso, en este caso, Benjamín Vicuña, ¿vistés? A tal punto se pone loco loto con el asunto que es capaz de lanzar una planadora crítica a un estreno cinematográfico que supuestamente estaba a punto de promocionar. ¡Presa! ¡Presa! Yo le apuesto a quien quiere. Nosotros tenemos confirmada, o por lo menos así la dieron, como confirmada, una entrevista con Vicuña. ¡Ah, mira! Yo apuesto acá que no viene. No viene porque se van de gira. ¿Te lo entiendes? Se van de gira. Venía pensando en eso, pero estaba confirmada. El viernes me llamó la chica de prensa. No vayan a ver esa película porque es una bosta, chicos. Yo la vi en privada. Yo le pido al público del cine nacional que no cometa el error de ir a ver, ¿cómo se llama la película? Es una bía privada. Los padecientes. Los padecientes. ¡Mire! Quiero que haga algo para ayudar al asesino de mi padre. ¿Y por qué quiere que haga eso? Porque es mi hermano. Paula Manuzzi, ¿te suena? Esa luna mía. Me pidió que actuara como perito de parte en el juicio de asesinato contra su hermano. ¡Dejá de poner en publicidad a la p*** que te parió! Chicos, no vayan a ver esa película porque es una bosta. Una bosta. Pero... Aburrida, los padecientes. Los padecientes. Aburrida, larga, con un picuña que es un embole. Su comisario, ¿usted cree realmente que Javier mató a su padre? ¡Aburridos! ¡Aburridos! Pero ni siquiera es interesante cuando habla... Tengo que ver yo en privada porque nos obligaron a verla en privada, porque si no, no podíamos hacer la entrevista. ¡Hijo de p***! ¡Acabue hecho! Necesito que sea un fracaso esa película. En defensa de... Le pido a mis amigos que sea un fracaso esa película. Bueno, bueno. Nos ofrecen a Vicuña y a Rolón para una entrevista, a lo que nosotros decimos, por supuesto, encantados de que vengan. ¿Y? Pero Rolón tampoco. Estaba cerrada para este viernes la entrevista. 53 años tengo a ver. Pero... Corta la bocha. A último momento del viernes me escribieron porque parece que los actores... Pero nos obligaron a ver la privada, te obligaron a vos a ver la privada. Teníamos que ver, como condición sine qua non, para la entrevista teníamos que ver la película. ¡Mirá, Freud! ¡Froy! ¡La p*** de tu madre, Freud! Y vamos a ir a ver la película, pero antes me escriben el viernes diciendo que los actores se van a presentar la película a Uruguay. ¡What! ¡What! Por eso... ¿Y no pueden calcularlo antes esto? ¿Y no hacernos cerrar a nosotros la entrevista? ¡Es la conchita madre! Sí, Coco, no nos quedó claro. ¿Te calentaste porque te plantó el protagonista o porque tuviste que tragarte una peli que no era pochoclera? A mí te comprometes conmigo. ¿Me decís que me vas a traer una nota? Bueno, perfecto. ¿Me decís que tengo que ver la película? Bueno, perfecto. Llevan dos veces que nos c***. Natalia Oreiro y, casualmente, este b*** de Vicuña. Lo repito porque vale la pena. Casualmente, este b*** de Vicuña. Necesito hablar con Javier Banusi. Quisiera que lo saquen del coma. Se nota que está guionado y que son malos actores. Que son todos modernos. Después de Vicuña, no pudo porque no le avisaron. Problema de él. A mí, me importa tres c***. Me importa tres c***. Yo le había prometido a la gente que venían acá y lo habíamos anunciado, que venían acá. Y lo que me da bronca es que los vibro. A los garcas los vibro. ¿Entendés? Entonces, no nos chamushe más, loco. No nos digan más esa piba que no llame más, que no ofrezca más nada. ¿Entendés? ¿Eso está preparado para si si hay algún problema? Mándasela, hace gordo, así le tiras una bomba. ¿Entendés? A mí que no me dé más nada. Yo no quiero saber absolutamente más nada de esa Juliana, ni de Vicuña, ni de la ch***. Me carcome la cabeza de la ch***. Casualmente, este bol*** de Vicuña.